Muy buenas tardes para todas las personas que nos ven hoy en las distintas plataformas a través de YouTube, Facebook y Twitter. Bienvenidos, sean todos a una nueva transmisión de nuestra conferencia CI. Quiero contarles que estamos rifando una consulta gratuita con un especialista jurídico valorada en 300 dólares canadienses. ¿Y cómo participar? Es muy fácil. Ingrese a la página de CI Canadá, sección Contáctenos. Complete el formulario con el código de descuento Q en mayúsculas 40387 o simplemente Melisa Quebrahoya, quien es nuestra gente invitada del día de hoy. No se preocupe, ya se las presento en un momentito. Ahora, si paso a presentar a nuestros invitados del día de hoy, Jesús Hernández, consultor reglamentado en inmigración canadiense y Quebec, quien nos acompaña desde Montreal, Canadá. Bienvenido Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Wendy. Y bueno, pues un saludo a todos ustedes que nos están viendo y nos están escuchando. A todos nuestros fieles seguidores que el tema del día de hoy vamos a hablar sobre lo que es, qué idioma es importante preparar para estar aquí en Canadá. ¿Es el inglés o el francés? Ajá. ¿Ser o no ser? ¿Qué voy a estudiar? ¿Por qué? Todo esto dependerá de varios factores. Depende el idioma que te conoces más o el que tengas de acuerdo a tu estrategia o de acuerdo a tu criterio que vas a desarrollarte en Canadá. Es que vas a emigrar, es que vas a estudiar, es que vas a trabajar. Y bueno, es que es lo mismo. Es que podría ser igual. ¿Por qué algunos tendrían que aprender francés? ¿Por qué todos, es que todos pueden aprender y tendrán el nivel adecuado para el inglés? Bueno, como dice la obra, ser o no ser, ahí está el dilema. Y hoy vamos a tratar de cirar, de aclarar cuál podría ser la mejor opción para ustedes. Y bueno, para eso nos acompañará el día de hoy Melisa Quebra-Oya. Melisa es un agente internacional de Canadá. Canadá, ¿cómo estás Melisa? Hola, muy buenas tardes Wendy, señor Jesús y a todos los que nos están viendo en este momento desde cualquier lugar del mundo. Estoy muy feliz y agradecida de ser invitada al día de hoy en esta conferencia. Es un gran espacio para compartir información. Espero se inscriban a la página y podamos hablar con cada uno de ustedes y guiarlos en el inicio de este gran sueño, lo que es vivir en Canadá. Y bueno, sin más preámbulo, empecemos que el tema de hoy. Melisa, cuéntanos por favor sobre el idioma. Bueno Wendy, sí, el punto de partida es conocer la intención inicial y objetiva del proceso que se desea llevar una persona en Canadá, ya que no siempre es el mismo nivel del idioma, pues que se requiere. Hay un nivel para emigrar, para estudiar o trabajar, es diferente. Por otra parte, también dependerá de la provincia por la cual se realice el proceso para seleccionar si así será inglés o francés. Recordemos que a pesar de que oficialmente la infraestructura de señalización está en los dos idiomas, como en muchas otras cosas, las situaciones son diferentes. Por ejemplo, podemos estar en Montreal, pero allí se habla inglés, es una gran parte del sector laboral, ¿no? O estar fuera de Quebec y encontrar territorios donde hablar francés es un plus para un mejor empleo. El idioma es la clave de ese proceso evolutivo que lo llevará a usted a lograr su integración y finalmente alcanzar los objetivos profesionales que desea. Si comenzamos por la cuestión de emigrar, pues, y de estudiar y de trabajar por sentido común, pues, si uno no llega más que un cuestión básico, nuestras grandes limitaciones saldrán a relucir inmediatamente, ¿sí? Hay quienes, pues, dicen, señor Hernández, y me entendieron. O sea, yo creo que tengo un nivel intermedio. No lo hablo muy bien, pero le capto a todas las personas. Miren, aquí había que tener mucho cuidado en la apreciación personal porque uno siempre es muy cariñoso con nuestro ego y quizás, of course, of course, I understand. En primer lugar, las personas que vienen a emigrar, que se les llama en un programa el principal, el grueso de inmigrantes, se les llama skin worker en inglés o en francés travailleur califié, en español sería trabajador calificado. Eso significa que las personas van a hablar de unos skills, es decir, de unas habilidades. Y esas habilidades, entre otras, está el idioma. Y continuemos, Melisa. En el caso de estudio, ¿cuál es el nivel que debe demostrar una persona para aplicar? El primero, el nivel de estudio que se va a realizar. Es decir, no es lo mismo un estudio técnico vocacional a estudiar un doctorado. A mayor nivel de especialización, mayor exigencia lingüística se deberá dar. Así es. En este caso, digamos, mientras en algunos colegios no le van a exigir ningún examen, que son algunos colegios en algunas provincias. O algunos van a hacerte un examen llegando ahí, presente hace unos días antes o hasta un día antes y en este formulario. Su inglés está bueno. A otros colegios que, usted no se me puede inscribir hasta que no me presente tal nivel del examen. No pareciera tan fácil elegir uno u otro idioma. Pero Jesús, ¿y para trabajar cómo funciona y qué nivel necesitamos? Bueno, pues para trabajar es que la cuestión del idioma va a ser, no sé, veamos, un campesino. A lo mejor no le van a exigir idioma porque va a venir un grupo, en un programa, en un convenio que van a llegar. Solamente le piden que al jefe de los campesinos pues hable inglés o francés. O en la mayoría de los casos, ya las grajas, todos los propietarios casi hablan español. Es más, hasta en informática no siempre se ponen tan difíciles porque lo que queremos es que programen. Porque conozca el lenguaje de la computadora es suficiente, pero no en todos los casos. Y entonces las exigencias lingüísticas a veces van a ser, ¿dónde va a coordinar, va a supervisar? Puede que le hagan, le pidan o le exijan en una oferta de trabajo un idioma previo. Puede que le hagan una entrevista cuando lleguen aquí a Canadá y la gente de frontera. En Canadá, ahí es. Ok, el canal, hay quienes hasta por no hablar el idioma cuando llegó que supuestamente va a estudiar, de regreso, porque no tiene credibilidad. Entonces depende de la situación, va también a cuestión de los trabajos, pero en general la exigencia lingüística... Jesús, ¿qué idioma recomendación harías para cada caso? Para quienes buscan emigrar, estudiar y o trabajar. Necesitaríamos para emigrar, ya lo saben, un nivel intermedio avanzado. Y bueno, se nos acabó el tiempo el día de hoy. Jesús, muchas gracias por tu apoyo y a Melisa por esta información tan importante. Recuerden que si sus preguntas no fueron contestadas, eso es lo que dije en inglés en este instante, pueden ingresar a nuestro sitio de internet. Y bueno, el día de hoy anunciaremos a nuestro feliz ganador de una SIG con un especialista jurídico que es gratis y es valorada en 300 dólares canadienses. El ganador es Diego Gómez Tabárez. Muchas felicidades. Wendy vive en Quebec y she's working, she's speaking everything in English. The life is in English. Oficialmente es en francés, pero no, todo se puede hacer en inglés sin ningún problema. ¿Verdad, Wendy? Well, there's places that there's more English than French, but like, I'm... Hi, hello, this is bonjour, comment ça va? Whatever you want, ponese el canal en inglés o en francés. Eso ya es cuestión tuya. Hay otras provincias oficialmente venidas, como New Brunswick, no solamente es Quebec, en New Brunswick también hay comunidades muy, muy marcadas también en francés, como en Ontario, en Alberta también. Y también quiero agradecerle a Melisa el día de hoy. Muchas gracias, Melisa. Gracias a todos. Goodbye. A la prochaine. Au revoir. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en una próxima emisión. Que esté muy bien.